Una atracción con forma de esvástica genera polémica en Alemania. Los ingenieros no se dieron cuenta del desafortunado aspecto de la atracción hasta que una foto desató una tormenta en las redes sociales. Entre los visitantes hay quien considera que se trata de un error sin importancia en el que los niños no reparan. Y quienes por el contrario tratan de explicarse cómo se construye algo así. Uno se pregunta por supuesto cómo se construye algo así, porque sigue siendo un tema delicado. Por otro lado es la tecnología y casualmente se parece a eso. El director del parque de Tazmania en la ciudad de Lofingen asegura que los técnicos están trabajando para cambiar el aspecto de la atracción. Se ha acordado con el fabricante que estos brazos serán retirados. Después no habrá cuatro cabezas, sino tres. Entonces habremos resuelto el problema. Ahora solo queda esperar a que no aparezcan símbolos inesperados en la nueva atracción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!